Cálmate, cálmate corazón dolido Cálmate, cálmate corazón dolido Me pusiste ternito pa' traer tu mirada Y mis botas de cuero para andar derechito Pero cuando te tuve vino a mi ese complejo Me acholé y no pude expresar mi cariño ¿Saben cómo se siente justo en ese momento? Que me trague la tierra, que me caiga en mi techo Yo no sé lo que tengo, que a mí no me quieren ¿O será que soy feo o estoy muy mal vestido? ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué soy feo? ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué soy feo? Cálmate, cálmate corazón dolido Cálmate, cálmate corazón dolido Mi esperanza en el baile fue que tú me aceptaras Esperando el momento que tanto había soñado No podía creerlo, que se halló el rechazado De tus labios vertieron ese no negativo ¿Saben cómo se siente justo en ese momento? Que me trague la tierra, que me caiga en mi techo Yo no sé lo que tengo, que a mí no me quieren ¿O será que soy feo o estoy muy mal vestido? ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué soy feo? ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué soy feo? Cálmate, cálmate corazón dolido Cálmate, cálmate corazón dolido